Así es, hola Jorge, muy buenas tardes para todos. Recién terminó el ensayo de Viva la Vida, así se va a seguir llamando. Esta obra que estrena el 4 de enero en el Teatro Lola Membrívez. Luego del móvil en exclusiva que tuvimos ayer con Palito Ortega, venimos a consultarla, a tener la palabra de la gran actriz argentina Mercedes Carrera. Luego de toda la polémica que giró en torno al nombre, a los temas que van a usar. ¿Cómo estás Mercedes? Gracias. Muy bien, estoy bien porque estoy trabajando y estoy en un proyecto muy hermoso, que ya es una realidad. Y bueno, ¿qué les puedo contar? A ver, yo les puedo contar que yo fui incluida, creo que la última en esta historia. Cuando me entregaron el libro, yo no soy cantante, soy actriz. Me enamoré de la comedia. Porque tiene todo, tiene humor, tiene nostalgia, tiene humor negro también. Y tiene, por supuesto, música. Y claro, se despierta toda esta polémica porque la música de Palito Ortega, indudablemente Palito, es un clásico. Es un clásico maravilloso. Y Viva la Vida también fue un clásico del cine argentino. Que vos fuiste protagonista. Que fui protagonista. Y claro, ahora ya me estarán sacando la cuenta de los años. No, no. Han pasado muchos años, pero... No, gracias a Dios estoy muy bien y trabajando, que eso es lo importante. Y me siento vital. Este, bueno, y entonces esa película también fue un clásico. Marcó una época maravillosa, dirigida por Enrique Carreras, mi querido compañero de tantos años de vida. Cuando a mí me entregan el libro, y Valeria Ambrosio es toda una garantía, y el asistente de producción, porque no hablé con el responsable. Yo le pregunté, ¿tienen los derechos? Y me dijeron sí. Y yo me embarqué porque mi personaje, amo mi personaje, trabajar con Nora Carpena, con Alberto Martín, con Rodolfo Rani, con Jorge Martínez, con Martita Bianchi. Ustedes no se imaginan el placer, el placer de encontrarnos en el escenario. Ustedes no se imaginan el grupo maravilloso, de jóvenes talentosos, cómo cantan, cómo bailan. Entonces yo me enganché con el proyecto, y creo que estos son dimes y diretes de la producción. Pero, Mercedes... Nosotros no tenemos nada que ver, creo que está todo arreglado, todo bien. Perdón, Mercedes. Y bueno, y los esperamos. Mercedes. Los esperamos, no se lo pierdan. Me voy a permitir agregar algo. Sí, cómo no. Para mí, otra de las cosas personales que me atrajo de sumarme a este proyecto, fue que yo, y voy a develar los años, vi a trabajar a Lola Membrives en el teatro que hoy lleva su nombre. Fue por allá por el año 60, creo, antes de que muriera. Yo era muy jovencita, y la aplaudí a rabiar. Y ustedes saben lo que es para una actriz hoy, pasado tantos años, poder decir, yo voy a subir a ese escenario, a ese escenario maravilloso de la calle Corrientes, del teatro Lola Membrives, junto a compañeros entrañables. Es un esfuerzo de producción muy grande de Circus Entertainment. Así que, bueno, viste que me pones el coso y empiezo a hablar y ya lo estarán cortando. Porque ya la carrera no para de hablar. Mercedes, ¿me escuchás? Jorge te saluda. Jorge, querido. ¿Cómo andás, Mercedes? Tanto tiempo. Un gusto hablar con vos. Bien, bien, me alegro. Un gusto hablar con vos. Tanto tiempo. Hace muchísimo, la verdad. Yo también estaba en el teatro aprendiendo a Lola Membrives. Estaba al lado de ella aprendiendo. Oíme, Mercedes, pero volviendo al tema de Viva la Vida, ¿está confirmado entonces que el título va a ser ese? Porque el problema, ayer Palito nos dijo que era ese, pero está resuelto. Bueno, mira, yo no... A ver, los actores y en aquella época yo también estaba muy protegida. Era una niña mimada en aquel momento por mi marido, por Enrique Carreras. La película era de Argentina Sonofil y productora general Belgrano. Pero esos son las entidades los que resguardan. Y los productores hablan con las entidades y arreglan las cosas. Y yo no sé. Acá me dicen que está todo ok, que Palito está todo ok. Según la producción, no estaba registrado el nombre. Lo hicieron en Argentores y también en Marcas. Por el tema del merchandising también. Entonces, todos tranquilos, bendición, bendición, porque lo que queremos, Jorgito querido y equipo maravilloso, es los actores tener trabajo. Claro. Y en un espectáculo, como se está preparando este con palabras mayores y con mucho esfuerzo, merece que tengamos un camino luminoso. Y creo que así será. Si me lo estás confirmando, bárbaro, 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 bárbaro. Mercedes, ¿en algún momento sintieron que se podía frustrar este proyecto? Sí, hubo un momento, un momento. Pero sí, fuimos a hacer una nota muy hermosa de lanzamiento todos. Y estábamos felices porque era para una revista muy importante de la Argentina. Y estábamos muy felices, muy eufóricos. Y nos habían preparado un catering de homenaje. Y ahí dijeron que había un problema con Palito. Pero después, inmediatamente, nuestra directora nos aseguró que ella había hablado y que, bueno, que lo que me habían dicho al principio a mí, cuando me convocaron, era que teníamos la aceptación de Palito. Sí, pero ayer Palito... Y la música de Palito es entrañable. Mercedes, ayer Palito dijo algo sin querer generar polémica, ni mucho menos, pero se lo notaba dolido en el sentido que él siente que no le contaron toda la verdad. ¿A qué se refirió? Que él dijo, me pidieron los derechos por las canciones, obviamente les dije que sí, porque además lo pueden hacer igual, pagando los derechos, digo, más allá de mi ok. Pero nunca me hablaron de que el título iba a ser ese. Omitieron decirme que el título iba a ser ese. Él lo dijo como al pasar, pero sonaba que, si es así realmente, como que a propósito no le dijeron que el título iba a ser ese. Bueno, puede ser, puede ser. A ver, yo respeto muchísimo a Palito, lo quiero, lo quiero. No tenemos una gran amistad, pero sí un respeto hacia él, hacia Evangelina, que la quiero, que además tuvo momentos culminantes con mi marido, con Enrique, tuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián, Evangelina Salazar, en una película de mi marido. Hay una relación de afecto, yo no voy a dudar de la palabra de Palito. Y él tiene derecho a opinar eso. Bueno, yo soy acá un instrumento. En este caso, no soy la génesis del proyecto. Y yo también creo en la palabra de mis productores y de la directora que está todo solucionado. Mercedes, pero Nora estaba muy enojada. Y de última, a ver, ¿cómo? Nora Carpen hizo una nota para nosotros y estaba muy enojada. Estaba enojada con Palito, más que nada. Decepcionada. Decepcionada, no, enojada también. No, 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 creo que, a ver, este, por algo hay el derecho de intérprete, por algo hay el derecho de, este, pero si él, a mí me comentaron que él tuvo una charla con la directora y con los productores y estaba el consentimiento. Yo no sé más, no puedo saber más, este, pero tengo la palabra de que todo se soluciona y espero que sí. Y si la palabra es el título, a ver, como mujer del espectáculo, tampoco el título es lo fundamental. Porque la historia es una historia maravillosa que podría tener otro título. Igual Mercedes... Y va a ser un deleite escuchar las canciones de Palito, que son fantásticas. A ver, lo que decía... Y de otros autores también. Lo que decía Marcela recién, en referencia a la nota que dio Nora Carpena, ella decía, a ver, textual te lo digo, el elenco de los viejitos, estamos un poco más enojados y decepcionados porque conocemos a Palito. Como que entre ustedes se había hablado, vos haces referencia a esta reunión de la revista Caras y demás, que en ese momento se habló y como que había una cierta excepción con Palito por todo lo que se había generado. Bueno, a ustedes les gusta la polémica. Y voy, yo no voy a desmentir las palabras de Norita. A Norita, ¿saben cómo la llamamos entre...? Es muy ejecutiva. Y en los ensayos, porque se sabe la letra a la perfección y sabe tanto de teatro que le decimos Norita Capitana. Es lógico que nos hayamos sentido en aquel momento, cuando tuvimos la noticia de que a lo mejor no se podía poner la música, nos sentimos un poco como acongojados, como sorprendidos. Pero cuando los productores y la directora nos dijeron que ellos tenían el consentimiento y que habían hablado con Palito, creímos también en la palabra de los que nos habían convocado. Bueno, ahora disfrutad, entonces. Es una... Yo creo que sí. Claro, disfruten, que ya tienen todo y que va a ser el mejor caso, seguro. El cuatro, imagínate que largamos con todo el cuatro en ese maravilloso marco del Teatro Loma, la Membribes, ahí en la calle Corrientes. ¡Qué lindo! Chicos, a ver, lo que les puedo decir y no les quiero robar más tiempo. ¡Ojo! Tener años da autoridad para decir algo. Y ustedes que tienen una audiencia tan maravillosa, chicos, no se van a seguir defraudados, no se van a sentir defraudados. Este va a ser un espectáculo, la comedia musical que todo el mundo va a hablar, porque lo va a merecer, por la música de Palito y de otros autores, por los jóvenes talentosos, lo mejor de la comedia musical está. Y por los viejitos, que somos nosotros, pero que todavía nos movemos. Tenés que ir a vernos. ¡Ay, bailamos! Matamos. Vamos a ir. ¿Cuándo, cuándo? Pero claro que voy a bailar, ¿cómo no voy a bailar? Muy bien, me dicen. ¿Cuándo, cuándo debutan? Cuatro. Ay, se me fue el... ¿Cuándo debutan? El cuatro. El cuatro. El cuatro. Año nuevo, vida nueva, teatro nuevo, espectáculo nuevo. Y yo sé lo que a la gente le cuesta llegar al teatro. Yo vivo la realidad de mi Argentina. Y entonces, tengo que garantizar a esa gente que no se van a sentir defraudados. Y el espectáculo vale la pena, porque lo estamos preparando con todo. Y creo que Palito se va a sentir contento cuando escuche estas canciones. Como nos emocionamos todos cuando ensayamos y escuchamos esas melodías que fueron nuestra época. ¡Bravo! Gracias, Mercedes. ¡Gracias, Mercedes! Vamos a ver durante el verano. Beso enorme.